¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Al cienazo. Aquí estamos en el aeropuerto de Guadalajara, vamos para el DF. Estuvo chido ayer la primera de la película del CK, estuve un chingón en la movie, estuvimos cotorreando ahí con toda la banda. Y vamos para allá, para el DF, vamos a tocar con el Davo en Toluca y en Estado de México. Si me ven un poco raro ando pasado de flow, 16 toneladas de rap en el camión, directito pa' Tijuana, viene de Nuevo León, una mota de San Diego y Morricas del Hong Kong. Si me ven un poco raro ando pasado de flow, hoy me... Nada, estamos aquí, llegando a la Ciudad de México, listo ya para el show de mañana con el Davo. Fue bueno el fiestón ayer, allá con San Cane, Guadalajara. Y pues nada, aquí reponiéndonos de la Ciudad. Hola, no hay de la mañana, locos. Vamos ahorita al gimnasio, a hacer un poco de ejercicio. Al rato vamos a tocar con el MC Davo, ahorita en un rato más ya llega para acá. Estamos aquí en Tolanepantla. Saludos para toda la banda del Estado de México. Toda la clica del clan directo hasta arriba. Sigo, locos. Cárdenas, ¿se va a poder fumar o no? Híjole, pero le editan, carnal, ¿por qué ando rentando la nave? Vamos a ir a almorzar algo, a comer algo. Vamos a ir a buscar unos tenis, a ver si vamos a ir a una plaza comercial o algo. Y al ratito ya en dos horas llega el Davo también con toda la banda. Para que seas muy cotorreado y fiestón en la noche, machín. Chicos, buenas tardes. Estos shots son de cortesía. Se los manda uno de los compañeros que se tomó la foto con ustedes. Ah, perfecto, muchas gracias. Salud, chicas. Salud. A huevo. Puro Class Records, perros. Por la inspiración, la amistad y las loqueras. Muy poco raperos hoy en día son las de veras. Ando en los icones como ovejas argüenderas. Eres lo que quieres, a lo que tú quieras. Ando con la cuatro, cinco. Por si alguien se pone... La neta sí, o sea, no lo podemos esconder. ¿Estás bien feliz? Ando contento, compa. Ando contento. Hoy andamos celebrando, pura directa del cuadro, de la que trajo el comando. Mejor que anden con cuidado. No tenemos para cuando. Unos churros de la Jairo y un tequila pa' brindar. Hoy andamos... Que andamos, comprobemos tenis para el concierto ahorita con el Dabo. Vamos para los barrillos, para toda la banda, para el Tiroloco. Andamos medio pedo, sinceramente. Pero andamos aquí escogiendo algunos tenis chiditos para el show del Dabo en un ratito más. Y pues nada, ahorita espérense la nueva aventura que viene ahorita porque no sabemos ni qué viene. Viva bien o viva mal, algún día la muerte mía. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que pasó? 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 Nos veríamos unos gachos, ¿no? Un gachos. Recuerdo escuchar a mi jefe, en la vida se ocupa billete, con los huevos para defenderte, y los hombres se arreglan de frente. Porque no tengo a mi jefe, me sobre el billete y no faltan los huevos, bien saben esos ojetes, pa' acá no se meten, le temen al fuego, y que a... Ando pedo. Ando pedo. Ando pedo, anda pedo, ando pedo. Oye, generalmente yo sé que me despierto, si es que te lo debo cargar mal, hago un poco pedo. Aquí hablamos con el simple perro. Parto del descontrol. Parto del descontrol. Parto de la madre, firmes, con el clan directo hasta arriba, perro. Controlen, no, no, güey. Controlense, por favor. Ey, ¿qué onda, locos? Ya vamos directo para el concierto de MC Davo. Puto caboso. Puto caboso. Si bien, ya le da razón. Si bien, ya le da razón. Si bien, ya le da razón. Este vato va tomando el mando, y como dato, dato, cuando va rapeando, novato, no va a tomarme tanto tiempo, tonto, canto pa'l que estoy escuchando, y claro que me siento como doy, como no, con el flow, que me cargo, bro, como lebrón, la clavo en el reglón, y sé que tengo donde combinar todas las palabras de un modo fino, afilo y de fino. Aquí estamos, yo hago un gallo antes del show, ya estamos aquí en el lugar, se va a poner chingón, loco. ¡Chao! Huevo perro, ya estamos listos para romperla aquí en Toluca, con el Davo, sigo crew, el clan directo hasta arriba. Loco, mundialmente conocido, siempre he sido descarado, el chido nunca lo he escondido, cuando ando de cotorreo en la cuadra con todo el bandón, armamos un loquerón, la pasamos mamalón, puro vato bien chingón, trae la camisa del clan, ya crece un chingo el quicón, lo ando manteniendo real, hay nomás para que guachen que onda con el de H.A., perro loco, mexicano y callejero de verdad. Todos en la cuadra, ven locos, agarrando puto chido, popa de ese balón, todos en la cuadra, ven locos. Desde Monterrey, los más queridos malvivientes de la calle, lo que tiró son como balas, sobres, bailele, cállese, ya empezó el desvergue con mi pasele, se puso bueno el cotorreo y flow, flow, ándele, con nosotros por ser su vida. Oye, saludos a toda la clica, los fans del Darius, directo hasta arriba, nos acompañó en Satélite, en Toluca, se cayó el cantón, esperen lo próximo. No hay muchos shows por la pandemia, pero voy a hacer todo lo posible por invitarlo, que él me invite a donde él vaya. Y esperemos en el 2022 una gira acá en Darius Davo y soplacitas. Saludos. Desayuno de campeones, todo este viaje nos la pasamos desayunando whisky, desde el miércoles. Andamos al 100, fíjate que no ha usado mucha crudo ni nada. No, 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 no. No, 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 no.